¿Qué es lo espiritual y lo paranormal? ¿Y cuándo son? ¿Cuándo ya es un acto paranormal? Que yo ya no comprendo. Y es que solamente la línea que los divide es la intención y la emoción con lo que tú contactas. Es decir, si tú ves todos aquellos canales o situaciones, videos paranormales, la emoción que va debajo es el miedo, es la obscuridad, es la densidad. Y es todo aquello que va desalineado al amor, a la paz y a lo que te da tranquilidad. Y es que es justo eso. Porque probablemente en uno de esos videos igual se está manifestando un elemental de luz maravilloso, pero tú con la adrenalina, con el miedo, con la incertidumbre que traes a tu alrededor, puedes identificarlo, detectarlo como un fantasma, un demonio o cosas tensas o que vemos como negativos. Y es justo eso, es la emoción, la intención con la que tú contactas y quieres poner de manifiesto esa energía para que dé testimonio de su existencia. Y es que todos aquellos seres oscuros, no es que no existan, pero es que uno los alimenta con tu energía y tal cual con el miedo. Porque cuando ellos perciben que está emanando de ti esa energía desalineada al amor, que a ellos los llena de energía que los alimenta, pues obviamente más expresión y más actos de que te ericen la piel y que te aterren, vas a obtener de ellos porque es de lo que se alimentan, lo que les da luz y lo que les da poder. Esta es tan solo, esa línea delgadita la que separa a los seres de luz y el mundo espiritual, porque también a veces vemos a los seres desencarnados o a los muertos, los empatamos como lo oscuro, como lo paranormal, como lo que nos da miedo. Pero cuando dejas ese miedo y cuando te abres a ver que somos seres infinitos y que cuando desencarnamos y dejamos este cuerpo, cuando morimos, esta conciencia que piensa, que siente, sigue existiendo, entonces vas a poder ver desde otra perspectiva a los desencarnados o a los muertos, porque vas a reconocer a esos seres amorosos que existieron en el plano físico y que siguen existiendo ahora en otras dimensiones, manifestándose increíblemente también desde esas formas que ahora ellos tienen para decirnos ¡Ey! Aquí estoy, existo. Y es que en Netflix hay una miniserie, no recuerdo su nombre, pero creo que es La vida después de la muerte o... La idea es que esta serie habla de experiencias que han tenido las personas cercanas a la muerte, de cómo ellas vieron a su cuerpo cuando ellas se desprendieron del cuerpo, pudieron ver lo que sucede a su alrededor, cómo pudieron contactar a otras entidades o a seres de luz que les dieron mensajes de no es tu momento, o va a pasar esto, esto y esto y en tu vida y tienes que estar preparado, o vas a ir y vas a dar el testimonio de que existe vida después de la muerte, porque tiene una enseñanza de trasfondo, porque en esta serie hablan también de cómo hay personas que se han dedicado a ir en busca de muchos medios para saciar ese deseo de saber que el ser que ellos amaban sigue con vida y ponían situaciones tan específicas de decir cuando yo vaya con esta persona me tiene que decir tal cosa para que yo entonces crea y esté segura de que no es un charlatán, de que de verdad está contactando con mi ser tan querido y él es el que se está comunicando. Y esta es otra cosa que yo quiero decirte, porque a mí me ha sucedido que han venido personas cuando... y me dicen, dime algo como para que entonces yo pueda tener fe y creer en lo que tú dices y en lo que tú cuentas. Y es que esto no funciona así. Tienes que poder creer antes de poder ver. Y en estas miniseries también hablan de eventos extraordinarios que, por ejemplo, una señora cuando su mamá estaba en vida le dice, el día que tú partas, a nosotros nos gustan mucho los cardenales, el día que tú partas, que te vayas de este mundo, ven a avisarme, mándame un cardenal o ven tú en forma de ese pájaro para que yo pueda saber que estás en paz, que estás tranquila y que todo está bien. Y el que lo compartan en video y sus lágrimas de... de wow, esto existe, esto lo acordamos allí yo antes de ir y hoy me está dando este testimonio de que es verdad, de que existe vida después, de que somos infinitos y que todo está bien. Y te invito, voy a tratarte de buscar el nombre para compartirlo contigo en la caja de descripciones para que puedas ver esta serie porque es muy interesante, porque habla también de cómo en algún lugar del mundo, no recuerdo bien dónde, pero hay una escuela también de médiums donde entrenan a las personas como porque en algunos temas de los médiums dicen que cuando un médium ya es su energía, su poder, ya es tan grande y desarrollado que llegan a materializar este ectoplasma o que logran manifestar la energía de los fantasmas o de los seres desencarnados que se hacen presentes de tal manera que es tangible y físico para todos, explican un poco de todo este conocimiento y de toda esta magia que encierra el mundo espiritual que va cargado de ese miedo, de esa delgada línea que lo separa de lo espiritual a lo paranormal, porque es eso, es la intención con la que tú conectas, porque igual en vez de darte miedo y aterrarte saber que hay un ser desencarnado, porque están en todos lados y poder saber entonces que si existe la vida después de la muerte, tus seres tan amados que ya no están aquí, existen en otra dimensión, te genera paz, te da tranquilidad y te da menos miedo el tema de la muerte, el tema de qué me está esperando a mí después de esta existencia y es parte de lo que tenemos que ir limpiando y liberando esa memoria dolorosa, ese shock y ese trauma de muertes de nuestras otras vidas y de esta misma que nos genera el saber que estamos siempre siendo acechados o que estás siempre cerquita de nosotros recordándonos lo efímeros o lo vulnerables que somos, pero también lo puedes ver desde el lado de vivir y aprovechar al máximo tu vida para que el día que ella venga y a buscarte, el día en que se cierre tu ciclo en este planeta Tierra, entonces te vayas tan satisfecho de que hiciste lo que quisiste, de que valió la pena y que te puedas ir con esa experiencia como cuando te bajas de la montaña rusa y sigues gritando ¡Otra! ¡Otra! De esa misma manera puedas sacarle jugo y exprimir esta vida. Así que yo te invito a que dejes el miedo a un lado y que empieces a darte cuenta que hay cosas que existen que no puedes ver con los ojos físicos, pero que son real y que están ahí, que somos infinitos y que seguimos existiendo en otros planos dimensionales y que justo eso también ellos dan testimonio de que están ahí, a veces de manera no tan amorosa y linda, que a veces te espantan, pero la intención no es espantarte, sino hacerte saber que existen otros mundos, más bien que en esta vida material de nosotros se están desarrollando otras vidas que no vemos, otras dimensiones que no comprendemos, pero que están ahí y que cuando tienes esa intención de conectar con ellas va a depender de cuál es tu intención en realidad de el encontrarte con ellas, si es amoroso, alineado a la luz o si es a través del miedo. Esa es la línea delgadita que divide lo espiritual o la luz del mundo paranormal. Así que sigamos aprendiendo juntos, ten un hermoso día y por favor, nunca dejes de soñar.